¿Han? ¿Sí? Nah, chingón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bien bien 3 a 4 ¡Au! 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 ¡Echo de recto, venga! ¡Au! 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 ¡Tiempo fuera! ¡Au! 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 ¡Score! 6 a 4 el marcador, arriba Chiquis y Betillo, tanto el saque, el marcador es 7 a 4. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡José! José Rubalcaba 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 6 a 9 y esta va aquí la bola que se le dio en el cuerpo a Andrés Correa que tuvo que utilizar su último recurso que era pegar por debajo del hielo ¿Ah sí? ¿Ah sí? ¿Está bien? ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? No le llega la pestaña ¿Qué es la pestaña? Con una de Tavi, también está bien ¿Vale? 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 Fuera la rebanada de Andrés Correa ¿Vale? ¿Está bien tirada? ¿Está bien tirada? ¿Está bien tirada? El score es... 11-6 si no me equivoco 11-6 11-6 11-7 14-8 14-8 15-8 15-8 15-8 15-8 15-9 16 15 15 16 16 18 20 22 22 con el taluca para ser exactos con el talca 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 saludos con el talca 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 con el talca